Bienvenidos a Panamá América. Hoy hablaremos de plataformas logísticas humanitarias y para ello recibimos al CEO de la Ciudad Humanitaria Internacional de Dubái, señor Giuseppe Saba, quien dicta un taller magistral sobre este tema durante el séptimo foro mundial de ciudades y plataformas logísticas que tiene como sede a Panamá. Señor Saba, bienvenido a Panamá. Muchísimas gracias. Un actor de Dubái, un actor internacional clave en la presentación y facilitación de las asistencias humanitarias con más de 80 socios que incluyen empresas, organismos internacionales, actores oficiales y la empresa privada. Señor Saba, hablemos cuál es la clave para lograr esta integración y la expansión de la Ciudad Humanitaria Integral de Dubái que ha alcanzado y que sirve como ejemplo para el resto del mundo. No ha visto el trabajo que se realiza desde la plataforma humanitaria de Dubái, pero también quisiéramos abordar esa cifra, esos números, esas estadísticas que manejan ustedes para entender la magnitud de la importancia de los hub humanitario para el mundo. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Juntos estamos a construir un banco de datos de logística humanitaria saber exactamente dónde están los suministros dónde están las ayudas humanitarias es muy importante cuál es la cantidad de ayuda humanitaria cuál es la tipología de ayuda humanitaria esto es esencial para ayudar exactamente los países afectados dónde dónde están posicionadas las ayudas humanitarias es igualmente importante si un país afectado no tiene alguna idea de dónde están las ayudas cuál es la tipología de ayuda a la hora tiende llamar para teléfono organizaciones de de Naciones Unidas el coordinador humanitario de Naciones Unidas se puede ser que en una semana tiene algunas informaciones no fue que creímos nosotros es poder haber una herramienta que puede inmediatamente dónde están las ayudas estamos hablando de tecnologías y es fue que estamos haciendo con las aduanas de Panamá estamos haciendo bien con las aduanas de Italia con las de Dubai y ahora empezando también con las de Jordania y de los países que tienen un usuario es un trabajo juntos es compartir informaciones digitalización de las informaciones que es utilizar nuevas tecnologías utilizar inteligencia artificial involucrar el sector privado involucrar las universidades académicos dentro del trabajo involucrar estudiantes involucrar nuevas pequeñas empresas tienen buenas ideas para la innovación no solamente tecnológicas más también la innovación de las ayudas humanitarias esto es trabajar esto es compartir 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 buenas prácticas compartir todo lo que tenemos en las nuestras manos y que puede ayudar a mejor de las respuestas para los países afectados ¿Cómo la transformación más bien de la industria logística ha transformado también esa forma de trabajar el servicio humanitario en el mundo? Mire, yo creo que tenemos que tomar mucho de la pandemia la pandemia ha dicho muy claro que en el momento que pasó la pandemia todo el mundo estaba bloqueado todos los transportes estaban bloqueados y cómo se puede ayudar a este punto los países que tienen necesidad mire, yo creo que el 80% más o menos de las ayudas humanitarias están producidas en el sureste asiático en China, en Pakistán, en India y si el primero país afectado por la pandemia fue China se puede imaginar qué pasó esto significa que tenemos de mirar muy bien cuál que pasó durante la pandemia y cuál que ahora tenemos de aclarar es cómo tenemos de hacer una buena preparación por el futuro y solamente gracias a todas las instituciones que mencionó antes el sector privado, las academias, el sector humanitario, las organizaciones humanitarias, los subhumanitarios el mejor de la logística humanitarios, el mejor de la logística humanitaria ok, trabajando junto puede mirar a solución en el futuro esto es lo que yo creo que tenemos de mantener bien claro por el futuro de las ayudas humanitarias utilizo de las nuevas tecnologías abrir el terreno humanitario al sector privado no hay está alguna duda el sector privado quiere trabajar con la comunidad humanitaria para mí es muy bienvenido el sector privado porque tengo que reconocer que puede hacer un trabajo exemplar puedo darle dos ejemplos el mes pasado durante las aluviones que ya estaban en Pakistán en dos semanas la comunidad humanitaria del país hacía 30 diferentes vuelos humanitarios con carga humanitaria bueno 12 de estos vuelos estaban ponidos a disposición del sector privado la Emirates Airlines los aviones de la Emirates dentro de los aviones pasajeros donde ella está un espacio por carga se utilizó por 12 vuelos para enviar carga humanitaria aparte estaba también soportada la comunidad humanitaria de otro sector privado otros vuelos esto es la cosa importante de dar también espacio en el sector humanitario al sector privado no se puede trabajar solos no tenemos los recursos para trabajar solos tenemos experiencias mantenemos también necesidad del soporte de los gobiernos tenemos necesidad del soporte del sector privado tenemos necesidad también del soporte de las universidades porque puede analizar datos pueden indicarles también si tenemos de aumentar el nivel de ayudas humanitarias dentro de UNAP se puede hacer muchísima análisis juntos y saber cómo proceder por el futuro estas son todo lo que viene de la pandemia todo lo que tenemos de muy presente ahora para trabajar mejor en el futuro yo creo que ya están dos cosas esenciales el primero es comprender que el grupo humanitario de Panamá está en una posición estratégica no hay alguna duda es una posición estratégica bajo la logística sabemos muy bien y también también si voy a mirar cuál que pasa por ejemplo durante el periodo de los huracanes y otras emergencias que fueron servidas para el loop de Panamá esta es y abrir ahora el loop de Panamá yo creo al sector privado yo yo está claro que estas son decisiones de del gobierno de Panamá que tiene la gerencia del loop humanitario yo lo que puedo compartir con los compañeros del loop humanitario de Panamá es el ecosistema que fue creado y que tenemos en Dubai participación participación de las empresas participación de de los organismos humanitarios y abrir el loop y pasar el mensaje el loop humanitario de Panamá es un loop humanitario que está ayudando no importa cuál país de la región cuando tiene necesidad esto es yo creo abrir abrir cooperar con los otros y cooperar con los otros mas también preparar la población local porque está claro que salvar vidas es la es la población local en primera en primera etapa porque que después pueden llegar también las ayudas humanitarias internacionales mas la población local que mala suerte tiende la 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 primera la primera acción tiende a ser hacida para la para la población local y tenemos de 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 ayudar a la población local a esta preparación por la respuesta a la emergencia yo creo que estos son los aspectos más importantes trabajar juntos como red de humanitarios en el mundo trabajar con sector privado trabajar con la con las universidades los académicos y abrir dentro la región para pasar el mensaje que esto es un grande esfuerzo ha sido para el gobierno de Panamá ha sido para y mismo la digitalización para ver un proceso muy rápido en la movimentación de la ayuda humanitaria ha sido para para las aduanas yo creo que todo esto tiene que pasar como información dentro de la región y a las una de la 700 700 700 700 300 Gracias. 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 Gracias.